Si me atanado, te decida, que te decida a la sur y a la norte. Sí, estoy en la sur y a la norte. Gracias. A ver... Vos ni ganas, hijas de puta, ¿eh? ¡Ja! Cebado... No, cebado tenemos, guarda. Eso es una buena señal, cebado hay. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!